¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal de Estilocracia donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace se aprende con el tiempo y en el camino se aprende lo mismo que se aprende el criterio la buena educación y el bagaje cultural porque nadie nace sabiendo Amigas, amigos, queremos platicar con ustedes acerca de algunas reglas para vestir en la playa estamos de vacaciones, como quiera que sea habrá que salir de vacaciones, aunque sea un ratito y hay, y regularmente las vacaciones son en la playa de manera que vamos a comentar con ustedes algunos puntos acerca de cómo vestir en la playa les doy la bienvenida a Estilocracia y les recuerdo otra vez que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino y hay que aprender a lucir bien cuando vamos de vacaciones a la playa además de aprender a disfrutar el sol y la arena porque también tienen su chiste el día de hoy, querido estilo gata en este video te hemos traído algunos consejos o sugerencias sobre cómo debes vestir cuando salgas a relajarte a la playa o en la piscina y esos consejos y sugerencias te ayudarán a verte bien a la moda y con estilo todo el mundo estaría de acuerdo en que el lugar favorito de los hombres durante los veranos es sin dudar la playa y aunque es complicado descubrir cómo vestir adecuadamente para mantener la comodidad y el estilo al mismo tiempo los trajes de playa son fáciles de diseñar todo lo que necesitas saber es cómo elegir las combinaciones correctas que pueden hacer que uno se vea impresionante en cuestión de minutos no necesitas gastar todo tu dinero para comprarlo puedes hacer que funcione con lo que tengas pero debes saber que antes de empacar es muy recomendable que eches un vistazo al pronóstico del clima y la temporada durante las fechas de tu viaje ya que algunas playas pueden tener temporadas calurosas y lluviosas por lo que seguramente querrás traer contigo por lo menos un impermeable también debes saber que es muy probable que durante tu viaje a la playa no necesites ropa demasiado formal aunque nunca está por demás empacar prendas para un evento o una ocasión muy especial los restaurantes de algunos hoteles requieren un código de vestimenta para acceder a ellos ahora sí y a continuación te traemos una lista de la ropa que es imprescindible en la playa y te pedimos que prestes mucha atención a esto primero camisas con estampados de flores las niñas no son las únicas que tienen el derecho de usar los estampados de flores los hombres también pueden optar por ellas y lucir geniales al mismo tiempo específicamente cuando te diriges a la playa elegir un atuendo con un color brillante y los estampados de flores son la mejor opción que puedes elegir tales impresiones generalmente mejoran las vibraciones de la primavera y amplifican el ambiente festivo además de que se ven muy bien pero debes abstenerte de usar manga larga las camisas de media manga son ideales debido a las temperaturas moderadas en las ciudades playeras el punto 2 son los pantalones cortos mira las vacaciones en la playa te dan la oportunidad de lucir unos pantalones cortos o shorts o bermudas que son los más comúnmente conocidos puedes dar un paseo nocturno o pasear por la playa con los shorts ya sean de vesquilla o lisos y contrastarlo con la mejor camiseta que tengas este atuendo es bastante ideal y común entre los otros atuendos de playa para hombres pues estarás cómodo y a la moda y recuerda que los estampados todavía no han pasado de moda así que lucir unos shorts estampados no está por demás punto 3 la camisa abierta está muy de moda en estos días llevar la camisa con los botones abiertos luciendo como si fuese una chaqueta con la vida en los suburbios difícilmente tienes la oportunidad de lucir tu torso desnudo pero la playa sin duda le da amplias posibilidades para hacerlo aunque está descubierto puede ser demasiado común en la playa puedes ponerte una camisa manteniendo los botones abiertos te dará un toque de elegancia poco importa el color que uses siempre y cuando te quede bien y se complemente con el par de pantalones cortos que lleves punto 4 una camiseta sin mangas las camisetas sin mangas son ideales para estar fresco y durante unas vacaciones en la playa no pueden faltar un par de estas en tu maleta recuerda que es una muy buena oportunidad para mostrar tus bíceps hay bastantes camisetas sin mangas geniales disponibles ya en el mercado con estampados geniales en ellas aunque también puedes optar por un estilo liso pero algo muy importante es que no debes olvidar centrarte en el tipo de cuello y los contrastes de color de la camiseta con los shorts recuerda aunque estés en la playa significa que no debes descuidar tu auto punto 5 los chinos los pantalones chinos ¿eres de los que está cansado de llevar jeans a todos lados? entonces tus vacaciones en la playa son ideales para reemplazarlos con unos chinos ya que son muy cómodos frescos y además de que realzan tu estilo hablando de los chinos los colores más comunes son el azul y el khaki pero en la playa puedes decantarte por colores más llamativos como el rojo amarillo o simplemente un color blanco solo no olvides combinarlos correctamente recuerda que estando en la playa puedes valer más el calzado unas sandalias o mocasines casuales quedaran perfectas olvídate de usar zapato cerrado créenos tus pies te lo van a agradecer el punto 6 son los sombreros o las gorras mira hay una serie de accesorios de hombre para ir a la playa que no pueden faltar en tu maleta y esta sin duda son los sombreros o las gorras sin duda este es un accesorio imprescindible tanto para hombres como para mujeres la playa es un lugar caluroso y es fácil insodarse si no nos cubrimos el rostro adecuadamente recuerda que debes elegir siempre tu favorito si normalmente optas por llevar gorra no lo vayas a cambiar por un sombrero pues seguramente te sentirás algo ridículo pero si te gusta vestir más elegante o simplemente eres más clásico entonces opta por un buen sombrero apto para la playa lo importante es que lo uses en todo momento punto 7 los lentes de sol uno de los errores más grandes que puedes cometer al ir a la playa es no usar lentes de sol ya que el exceso de exposición solar puede dañar seriamente tus ojos pudiendo resultar en daños a largo plazo además de que te sentirás encandilado la mayor parte del tiempo y lo podrás ver con claridad pero los lentes de sol no son solamente un accesorio que le darán mucho estilo y te hará lucir genial es indispensable para proteger tus ojos en todo momento incluso del viento que arrastra polvo y arena en todas direcciones es por eso que es ideal que optes por unos lentes grandes que cubran perfectamente todo el contorno de tus ojos y que sea de preferencia en tonos muy oscuros amigos sin lo que tal y nos que te pareció esta información déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!